Bueno, vamos con la opción número 2, sí, petita de búho, vamos a ver las energías de nuestra persona especial. Intensidad, bueno, ¿de qué nos habla esta carta? Esta persona, la carta de la intensidad es una carta fuego, nos habla de que esta persona tiene sentimientos, te extraña, te siente, te vive, hay una conexión muy buena entre ustedes dos. Pero tal vez dentro de tanta intensidad esta persona tiene como altibajos, sí, que va, que viene, que no nos termina de dar una estabilidad y es lo que nosotros estaríamos necesitando. Porque, bueno, toda relación, como siempre digo, llega a un punto donde ya está ese juego. Entonces, esta opción es muy buena porque nos habla de que tiene sentimientos y que tiene una idea y evalúa la opción de ir hacia adelante y poder manifestar algo más seguro. Vamos con las opciones. Bueno, caballo de oro, caballo de copas, la torre. Bueno, yo siento que esta persona te ofrecía mucho, te daba mucho, mucho amor, todo, pero como te decía antes, tenía ese va y ven, ese que sí, que no. Y hubo un momento de quiebre, sí, este lo van a adaptar ustedes. Tal vez algo que no hizo bien en el sentido de que nos lastimó, de que se alejó, alguna discusión, alguna ruptura, algo que salió a la luz que nos lastimó. O simplemente con lo que no estábamos de acuerdo. Tal vez vos le planteaste con este caballero de copa algo estable, algo amor. Y esta persona se alejó porque no tenía la necesidad o en realidad no es la necesidad, sino la capacidad de afrontar lo que era una relación. Vamos a sacar unas cartas más para matizar la situación. Bueno, la emperadora, ahí está. ¿Qué pasa? Esta persona tiene un carácter donde las cosas se hacen a su manera o no se hacen. Y esto muchas veces discrepa mucho con las personas hoy en día, ya que somos todos muy autosuficientes, muy empoderados. Y no necesitamos simplemente rebajarnos o adaptarnos a lo que otra persona nos ofrece. Es una persona de carácter, sí. A la vez veo atracción sexual, nos sale este rey de bastos. Y bueno, acá siento, ¿qué pasó? Porque nos sale justo debajo de esta torre. Claro. Esta persona quiere hacer las cosas de su manera. Vos descubriste algo, no coincidiste en algo, una mentira, una traición, una decepción. Y esta persona no quiere cambiar su personalidad, ¿sí? O sea, adaptarse a que sea algo más equitativo. Entonces, lo que, perdón, moví la cámara. Entonces, lo que yo veo por el momento acá es que esta persona aún sigue con esa postura, ¿sí? De emperador, de manejar la situación, de no adaptarse a algo que sea mutuo, ¿sí? De que sea un va y ven este amor. Bueno, entonces, si vos me preguntas por el momento si se va a acercar, y él lo está evaluando, está pensando, ¿sí? En acercarse. Porque por el momento, si se acerca, lo que te puedo ofrecer es más de lo mismo. No veo, como en la otra tirada, opción número uno, donde esta persona podía haber evaluado la situación y querer cambiar algo. No, yo lo que veo acá es esta personita, perdón, el gato se está moviendo. Esta personita que sigue con su carácter y su postura muy imponente y no veo que nos venga a proponer algo más estable para ambos. Bueno, mi amor, te mando un beso enorme. Gracias por estar. Suscríbete al canal. Regálame un like. Y nos estamos viendo muy, muy pronto.